Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Abel Álvarez, ya son las 5, bienvenidos a Noticias 62. Y también les saluda con gusto Priscila Trejo. Y en el ojo de otro huracán se encuentra el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, por los rumores de una posible candidatura presidencial. Trabajadores de la ciudad prefieren que el alcalde cumpla con sus deberes. Víctor Cordero habló con ellos y el alcalde también. Buenas noches, buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Abel Priscila. De hecho, se trató de cientos de trabajadores y sindicalistas que estuvieron protestando porque dicen que no están contentos con lo que describen la agenda secreta de Eric Garcetti. El sector laboral de servicios pidió a gritos y con pancartas que se arregle la ciudad de Los Ángeles, refiriéndose al desempeño de Eric Garcetti en la alcaldía. Garcetti no ha cumplido con su promesa de tener esos nuevos 5 mil trabajos aquí en la ciudad para que la ciudad de Los Ángeles siga trabajando. Dicen que les quedó a deber por lo que fuimos a un evento a la casa del alcalde para escuchar su reacción ante la falta de contratos laborales. Estoy muy optimista que nosotros podemos tener un acuerdo en esta semana o en la próxima semana. Mientras sean peras o manzanas, los trabajadores se dejaron escuchar. Estamos descontentos porque este contrato ya se hubiera arreglado. Si él se sentara en la mesa o sus representantes habrán con nosotros en buena fe. También hay quejas porque dicen que Garcetti desatiende sus deberes en la ciudad por ambiciones personales. ¿Quieres ser presidente de los Estados Unidos, sí o no? No. A este punto yo estoy el alcalde de Los Ángeles viajando muchas veces a campañar por los demócratas, a cambiar el Congreso. Este es muy importante por los inmigrantes, por Los Ángeles, por la justicia, por las mujeres. Y de momento, Priscila, el alcalde, me dijo, como escuchaste, que la Casa Blanca no está en sus planes. Pero exactamente eso, de momento, ya fuera de cámara, me dijo que el futuro nadie lo sabe y que cuando llegáramos a ese puente, pues hasta entonces lo crucemos y no antes. Es el reporte que tengo desde el centro de la ciudad. Ahora regreso contigo, Priscila, al estudio. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias, Víctor, por tu reporte.